Hola y bienvenidos a The Trailblazers. Hemos tomado el relevo de nuestros compis londineses Dani y Sibi para traeros unos episodios muy especiales aquí en Madrid. Hemos recorrido toda España para traeros a tres jóvenes emprendedores cuyas empresas están usando la tecnología para el bien social. Vamos a hablar con unos meninas españoles cuyos proyectos podrían revolucionar cómo vivimos nuestro día a día. Vamos a meternos a fondo dentro del mundo de recursos humanos y cómo encontrar nuestros líderes de mañana con un simple test de seis minutos. Huertas urbanas, es decir, la fusión entre la naturaleza y la tecnología y finalmente una nueva forma de aprender idiomas trayendo, por ejemplo, un pedacito de Nueva York o París a Madrid. Vamos, que con estas empresas los idiomas no se aprenden, se viven. Vamos a arrancar con MiLingua, la forma más innovadora de aprender y vivir los idiomas que está revolucionando Madrid. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado aprender un idioma con una app o un libro pero no habéis llegado a manejar el idioma como queríais? Inmersión Total es la única forma de aprender bien un idioma, pero ¿cómo hacer esto sin dejar de lado tu trabajo o tu familia? A ver qué han logrado usando la tecnología para romper barreras. Con más de 5.000 alumnos en menos de tres meses creo que han dado con la solución. Vamos a hablar con uno de los cofundadores, Gabriel. Bueno Gabriel, nos alegramos un montón de tenerte aquí en The Trailblazers. Creo que lleváis muy poquito tiempo con vuestra plataforma colaborativa para aprender idiomas, pero es verdad que habéis logrado que miles de personas disfruten de los eventos que creáis. Cuéntame un poco cómo surgió esta iniciativa. MiLingua nació en octubre del año pasado y miles de usuarios ya han vivido una experiencia en Madrid. Esperemos que muy pronto podamos crecer en más ciudades y en más países. MiLingua trata de ofrecer esta solución muy social de poner en práctica los idiomas, siempre con la figura de los profesores, que son los líderes de esta conversación, y en locales con encanto de la ciudad. Cuéntame un poquito más cómo son estos eventos. MiLingua hemos apostado por grupos reducidos y siempre organizados por niveles, que es una de las claves. Cada día hay una temática de conversación diferente. Luego también organizamos otro tipo de eventos, como son cineforum en versión original, eventos de cocina, incluso tenemos una galería de arte. Qué chulo, ¿no? Porque entonces al final esto es un intercambio cultural, que estáis utilizando además internet, ¿no? Un poco la tecnología para llegar a más personas. Y luego aparte con este componente social, porque al final estáis creando un poco una comunidad, ¿no? Así es. La plataforma tecnológica es clave que nos permite gestionar todas las sesiones. Ofrecemos esa posibilidad tanto a profesores y locales, que ellos también puedan crear sus propias actividades y tener una nueva forma de monetizar a su clientela. Bueno, creo que tiene también mucho que ver con una metodología un poco particular que utilizáis, ¿no? Bueno, nosotros creemos en el método natural, es decir, en vivir esas situaciones normales y cotidianas para poder practicar el idioma. Por ello no tenemos ni libros ni exámenes, simplemente la conversación y la figura del profesor, que es el guía de esa conversación. ¿Y qué planes de futuro tenéis para Milingual? Creemos que nuestra plataforma colaborativa puede ampliarse a cada vez más eventos y, de este modo, pues dar esta forma muy flexible de vivir una experiencia con el idioma. Al final, con la tecnología estáis consiguiendo un poco llegar a todo el mundo, ¿no? La plataforma y la tecnología nos permite, exactamente, poder organizar eventos en diferentes ciudades y en diferentes lugares. Bueno, y esto lo montasteis dos hermanos, ¿no? Creo que además visteis como un cambio a tu vida, ¿no? Me ha encantado. Cuéntame, ¿cómo se ha sido? Sí, emprender en familia es toda una aventura. Mi hermano es el que dirige la parte tecnológica del proyecto, con lo cual es clave. Yo soy ingeniero, estuve seis años trabajando en el mundo nuclear y dimi un cambio a mi vida cuando decidí apostar por este proyecto. Bueno, gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y, María, espero verte en cualquiera de nuestros encuentros aquí en la ciudad de Madrid. A ver, Gabriel, qué mejor forma de conocer a una persona que asaltarle en el sitio donde trabajar. Esto parece más de un químico, de un emprendedor, ¿no? Sí, bueno, yo soy ingeniero y esta es mi carpeta, mi libreta del día a día donde anoto todas las acciones. Luego, los cascos para aislarte y concentrarte, ¿no? Bueno, yo trabajo con música. ¿Y qué música escuchas? Cuéntanos un poco. Pues estaba escuchando Coldplay. ¿Quiénes sois? Ah, pues este es mi querido hermano Andrés, que es mi socio y al mismo tiempo mi compañero de piso. Esto es que eres deportista, que eres ecológico, que vienes aquí al curro en bici. Sí, la verdad que el poder estar aquí en Gran Vía y venir con el transporte público, en este caso con la bici, pues es un bojazo. Qué interesante el concepto que ha creado Gabriel con su hermano. A ver qué les depara el futuro a mi lingua. Sí, ahora vamos a hablar con una de las cofundadoras de Talent Talk, Rebeca. Ella ha ayudado a formar una empresa que cambia cómo las compañías se relacionan con sus empleados. Con su equipo y tras un periodo de tiempo en Harvard, han perfeccionado un algoritmo que cuantifica la cultura de una empresa. Sí, los fundadores de Talent Talk han elaborado un simple test de 6 minutos que se puede hacer por internet para ayudar a las empresas a recopilar la información sobre las personalidades de sus empleados. Es una forma rápida y eficaz para descubrir cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y quién tiene lo que hace falta para cambiar el mundo. Talent Talk facilita que las empresas se encuentren agentes de cambio y que realmente fomenten a los que tengan talento. Creo que es hora de ir a hablar con Rebeca y entrenarnos un poquito mejor. Cuéntanos un poco cómo surgió toda esta iniciativa. Bueno, pues la verdad es que en Talent Talk nos conocemos desde hace 6 años porque tenemos algo en común que es todos llegamos a la universidad, llegamos ahí esperando descubrir el mundo y poder cambiarlo y te das cuenta de repente que las clases no te llenan. Entonces tuvimos la suerte de que conocimos a un profesor y nos permitió organizar actividades distintas a lo que encontrábamos en las aulas y pues a base de distintos proyectos, algunos se quedaron, otros se marcharon y terminamos los que estamos ahora en Talent Talk. Cuando los mayores íbamos a terminar la universidad, porque también somos de distintos años, dijimos, ¿dónde vamos a encontrar un ambiente tan bueno y una empresa en la que nos permitan seguir haciendo lo que queremos? Entonces a nuestro CEO se le ocurrió la idea de crear la herramienta que nos permitiese saber con qué empresa encajaríamos. Y empezando a crear esa herramienta dijimos, ¿por qué solo para nosotros? ¿Por qué no abrimos esto al mundo? Y decidimos crear la empresa y así es como empiezo a Talent Talk. Claro, porque al final creo que tiene mucho que ver un poco con el espíritu de los millennials, ¿no? Esto de querer cambiar el mundo y además un poco buscar el talento de mañana, ¿no? Creo que en esto también estáis enfocados. Desde luego, porque al final tenemos una vida, ¿no? Entonces, los millennials creo que es todo sobre vivir como tú quieres. ¿Por qué no va a ser posible? ¿Por qué no voy a poder cambiar el mundo? ¿Por qué no puedo ser político? ¿Por qué no? Y con el por qué no y esa energía que tenemos y que nos caracteriza, quizás el atrevimiento también, ese es lo que define el nuevo talento en el mundo y es a lo que nosotros pretendemos dar hogar en las empresas. Que se den cuenta que lo que viene y saber cómo encajarlo también en su día a día. Creo que unís la tecnología un poco más con los valores, ¿no? Y con todo el conocimiento académico. Cuéntame un poco cómo es este modelo que utilizáis. Sí, cuando nosotros empezamos a buscar cómo encajar en las empresas, ¿no? Ese de ¿para qué empresa estoy hecho? Nos dimos cuenta que no se basaba todo en tu conocimiento teórico. Al final, dentro de esa pequeña empresa que habíamos organizado en la universidad, cada uno había estudiado cosas muy distintas. Teníamos ingenieros, para ver, gente de derecho, gente de empresa, de periodismo. ¿No? Entonces, la tarea en sí no era lo que nos definía. ¿Qué era lo que nos unía? Una visión del mundo. Y descubrimos dos cosas. Una, a Holland. Que lo que dice es, cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestros valores, estamos más comprometidos, más motivados y, por tanto, somos más productivos. Y entonces descubrimos a Shane, que es el padre de la cultura corporativa. Shane nos dice que la cultura es como un iceberg. Entonces, digamos que en la punta del iceberg, que es lo que más se ve, están esas cosas que se manifiestan. Y eso tiene que estar basado en unos valores declarados, que son los famosos bullet points, ¿no? La valentía, la creatividad, la disrupción. Pero todo eso tiene que estar basado en una base mucho más fuerte y mucho más amplia, que es la que no se ve, la que está por debajo del mar. Y esos son los valores que compartimos los empleados de la empresa, que al final es lo que hace que una cosa sea válida o no en ese entorno. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿cómo hacemos para obtener esta información? Y así es como dimos con el test de Talentat, que lo podríamos denominar el extractor de valores y un procesador. Y entonces, poder decirle a las empresas cómo es su gente y cómo tienen que hacer las cosas para que encaje con ellos. O sea, que digamos que al final la tecnología es un poco la que os ha ayudado a enseñar esto, ¿no? Bueno, evidentemente. En el mundo de los recursos humanos hay dos problemas principalmente. Uno es que en una empresa con 1.200 empleados es muy difícil que te sientas con cada uno de ellos para preguntarles, ¿no? Que valoran cómo son. Y el segundo es que hay muy pocos indicadores que te permitan monitorizar y darle un rigor científico a esa información. Y es lo que nosotros hemos pretendido aportar. Primero, a través de ese test, con una experiencia de usuario muy cuidada, que nos permita sacar la información de la mejor manera posible y lo más rápido posible de todos los empleados. Y, por otra parte, con el procesador, que le da un algoritmo matemático, un rigor estadístico y, por supuesto, el machine learning, el data science, que nos ayudan además a inferir cosas que ahora mismo a plena vista no se ven. Bueno, Rebeca, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me resaltan un montón las letras doradas de este cuaderno que me parece precioso. Este cuaderno en concreto lo compré en Estados Unidos. El eslogan es muy representativo de cómo nos sentimos nosotros, ¿no? El mundo está por delante, podemos hacer lo que queramos. Esas chapas son tuyas de Estados Unidos, de Boston, de Nueva York, de Harvard. Sí, justo, también son de la misma aventura, sí. ¿Y estos dos señoritos quiénes son? Son los avatares de todo nuestro pitch. Este es Jod y este es Jade. ¿Y esto que me encanta a mí como madrileño, la taza de I love Madrid? Pues mira, estuve viviendo en París durante un año y cuando llegué abrí la maleta y estaba esta tacita. Y entonces con una notita de mi madre que decía, para que no olvides dónde está tu hogar. Te hemos removido todo, lo hemos dejado bastante ordenado y nada, encantado de conocerte Rebeca. Muchísimas gracias a ti Jaime, venga, un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!